Hola, hey, soy tú. El que está sentado viendo este video, ha compartido con sus amigos, y ha comentado, y le ha dado like, y si ha suscrito, lo hiciste, ¿verdad? Porque yo no quiero hablar de ti, porque si no, no son piezas como me pondría. Igualmente, los quiero mucho, y espero que les guste anunciar. Lo hice con mucha amor, los quiero. ¡Me va a matar a Sasha! ¡Muere! ¡XD! ¡Espera! ¡Ah, vieron! ¡Ahí suena mi perro, Ferulay! ¡Ah, gente, me lo voy a presentar a esa! ¡No, no, 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 no! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Doggi, Dogi, Dogi, Dogi! ¡Soy fan, soy fan, soy fan! Ok. Solamente lo decía para que Dogi no me pueda matar. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Es que, esperemos a que... Secuaz, ayúdame. Secuaz, haz lo tuyo. Bien hecho, Secuaz. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ja! Yo, ¿qué pensaba que hacías para que tú no vengas? ¡Ah! ¡Pero me lo hubieras pedido! ¡Pero me lo hubieras pedido! ¡Ya empezamos los chingadajos, gente! ¡Ya empezamos a intentar matar a personas! ¡Oh, pero mira! ¡Aquí hay alguien que se atrevió a interrumpirme! ¡Toma! ¡Eso te pasa por intentar huir por el hueco ese! ¡Que si a mí me tocas a pie no me debería de tocar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero vamos gente! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No seas bulladito! ¡Toma! ¡Pues ahora vamos a matar a alguien muy especial! ¡Vayamos a matar a Jesús! ¡Mentira, mentira, gente! ¡No me vais a una funeral en los comentarios! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡SOLUTARIO! Lelo, lelo, lelo En serio, que esperas Porque ahora vamos a hacer Un video Ok, ahora si Pongámonos en modo serio Porque ahora si llegó El momento de la verdad Vamos a hacer la técnica de El bochito Así que vamos Uh la la amigo Pero cuantas personas se han unido Cuantas personas se han unido Amigo Toma La vida está llena de decepciones Hoy es un gran día para morir Hoy es un gran día para morir Toma Soy tan bueno jugando Ay es que gente No hay que tenerle envidia A las personas Porque las personas Hacen un esfuerzo Para ser los mejores jugadores Para ser las mejores personas Para ser las mejores personas De por lo menos algo Pero bueno Vamos a esperar Y vamos a hacer la técnica Del bochito Gente Vamos a hacer la técnica Del bochito Y bueno Así que vamos a hacer así Vamos a hacer así Perfecto No se ven los ojos Vamos a esperar a que alguien venga Porque Uffe Star Si que se está Demorando Demasiado Pues con que andas Ejando tu humo Eh Pues bien Demonios No es de esas skins Que atraviesan todo Pero como sea Amigo Vamos a buscar más víctimas Vaya Star Si que se está Tardando demasiado Tengo que admitir Eh Así que Bueno Vamos a dejar una pequeña trampa En el lugar de ahí Oh Pero que tenemos aquí Amiguito Con que quieres morir Eh Pues con gusto Amigo Yo vengo a todo turbo A matar a cualquier persona Oh Pero que alguien se ha unido Pues Amigo Vale Toma Fue un error Haber esperado tanto tiempo Como para unirse Así que Vamos a dejar Una pequeñito Regalo de cumpleaños Gente Vamos a dejar Un pequeño regalo De cumpleaños Y ahora volvemos Para hacer la técnica Del bochito Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Es hacker amigo Pues Yo te espero Tranquilamente Pero Me da demasiada pena Así que Toma ¿Qué? ¿Pero cómo lo hizo? Bueno amigo Ese tipo es hacker Creo que Nunca debí tarde ¿Qué? ¿Vieron eso? Acaba De matarlo Y bueno gente Ha tocado El modo Infection En Piggy En Piggy Pues al parecer Lo hemos matado Pero El maldicho De Doggy Me ha tocado ¿Cómo te atreves Doggy? La vida está llena De decepciones Amigos Pues mira Doggy Toma Pues eso Te pasa Por un tipo Perruno Pues vamos a matar A No falta Matarle Toma Es así Que fue Una muy buena Partida Gente Les recomiendo Ver este video Tan epicardo Y también Ver este otro video Que está Super Pero Contra Epico Y no se olviden De suscribirse Y darte like Nos vemos En el próximo video Chau Hasta la próxima Chau